Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera. Aquí algunos aspectos destacados de la reunión de la Junta del 19 de marzo. Desde su lanzamiento en julio del 2021, el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler del Condado de Polk ayudó más de 5,000 familias con los pagos de servicios públicos y alquiler. El Condado de Polk y sus agencias asociadas, Florida Rural Legal Services Agricultural and Labor Program, Inc., Heart for Winter Haven y Salvation Army distribuyeron $32 millones de dólares para ayudar a las personas que perdieron empleos o ingresos durante la pandemia de COVID-19. Condado de Polk, los funcionarios anunciaron recientemente que el programa ya está cerrado. Y en otras noticias, los tígeres de Detroit continuarán realizando su entrenamiento de primavera anual en Lakeland hasta al menos el año de 2043. Esta es la relación más larga entre un equipo de grandes ligas de béisbol y una comunidad anfitriona del entrenamiento de primavera. Spring Break. La temporada de entrenamiento de primavera de seis semanas de los tígeres trae un impacto económico de $65 millones de dólares al área anualmente. La División de Marketing de Turismo y Deportes del Condado invierte $280,000 del Fondo del Impuesto de Desarrollo Turístico cada año para atraer fanáticos de Detroit al Condado de Polk para las actividades de pretemporada del equipo. La Junta aprobó dos contratos que beneficiarán a la población indigente del Condado de Polk. El Condado de Polk ayudará a Lakeland Regional Health a brindar servicios de atención especializada a los residentes calificados del Condado de Polk que se encuentran en un o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza y que no tienen seguro o no son miembros del Polk Health Care Plan. El Condado al igual está apoyando estos esfuerzos a un costo de $2.4 millones al año. También la Junta aprobó un contrato de $1.5 millones de dólares para ayudar a Lakeland Regional Medical Center a construir una expansión de Moral Internal Medicine en Lakeland. La expansión permitiría a Lakeland Regional agregar 14 nuevas salas de examen y servicios. El Condado pagará el 40% de los costos de construcción. La Junta aprobó la compra de dos parcelas de terreno contiguas a lo largo del lago Marion Creek. Las compras por un total de cuatro acres costarán $225,000. Conectarán las propiedades existentes del Condado estableciendo un corredor para el paso de la vida silvestre. También el Condado de Polk rellenó completamente un socavón en Royal Crest Drive. El sumidero se abrió en un patio delantero de entrada de 20 de enero y creció hasta tener unos 60 pies de profundidad y 30 pies de ancho. Rellenar el sumidero requirió 630 yardas cúbicas de arena y 899 yardas cúbicas de lechada, lo que costó alrededor de $400,000. Los propiedades de las viviendas que evacuaron cuando apareció el socavón han regresado a sus casas. Así que eso ha sido todo hoy por los aspectos más destacados de nuestra última junta. Para ver la reunión regular de nuestra Junta de Comisionados del Condado en su totalidad, visítenos al polk-conti.tv y busque bajo el encabezado Reuniones Recientes. Y también síganos en nuestras plataformas de redes sociales y especialmente en YouTube. Así que los quiero mucho. ¡Feliz primavera! Que ahora sí que vamos a gozar y estar más afuera. Y síganos siempre en nuestras redes sociales para que sepan lo que estamos haciendo. No se olviden que en mayo 11 LULAC va a estar en la convención estatal en Hain City, en Lake Eva Center. Mayo 11 van a haber feria de trabajo, va a haber esto empresario y forums y talleres gratis. O si quieres emprender un negocio, pasa por allá. Así que nos vemos que es mayo 11 de 9 a 4 de la tarde. Y yo soy Anita Rivera. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Canal para Estar al Día.